¿Qué tal amigos? Hoy vengo a hablaros de los trofeos más difíciles de conseguir en la saga Souls. Llevo semanas indagando y estudiando qué logros de Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodborne, Sekiro y Elden Ring son los más complicados de obtener. Seguro que si sois expertos platineadores ya habréis tenido pesadillas con algunos de ellos. Y es que conseguir algunos de estos trofeos te va a costar horas de farmeo o vencer a jefes durísimos o pasarte el juego varias veces. Por algo solamente los tienen los jugadores más dedicados. Y atentos, porque al final de este vídeo os diré cuál es el trofeo más difícil de conseguir de todas las sagas Souls. Y no creáis que me lo voy a inventar, ya que me voy a basar en porcentajes reales de los jugadores que han conseguido esos trofeos. Bienvenidos a este top, let's go! Por cierto se me olvidó deciros algo muy importante y es que me he basado en los datos que vienen en las guías de trofeos de la página web psnprofiles.com. Espero haberlo dicho en correcto inglés británico. Dicho esto, comenzamos con Demon's Souls, un juego valorado con un 7 de 10 de dificultad en sacar el platino, o sea todos los logros. Y para conseguir este platino hemos de jugar el juego dos veces y dedicarle 40 horazas. Y existen tres trofeos que han conseguido un número parecido de jugadores. El trofeo del santo un trofeo de oro que solamente han conseguido el 29% de los jugadores. Y este trofeo consiste en conseguir todos los milagros. Hay 12 milagros coleccionables en Demon's Souls y todos se pueden comprar a los clérigos del Nex. Técnicamente se pueden conseguir todos estos milagros en una sola partida, pero resulta que si también estamos intentando aprender todos los hechizos, pues necesitaremos dos partidas, ya que ciertos hechizos y milagros requieren de la misma alma de demonio para poder ser aprendidos. El siguiente trofeo solamente lo han conseguido el 28% de los jugadores. Y también se trata de un trofeo de oro, rey de los anillos. Y como dice el título, pues hay que conseguir todos los anillos del juego, que son un total de 30. Y la buena noticia es que se pueden obtener en una sola partida. Y el último trofeo del Demon's Souls, que es el más complicado de conseguir, aunque tiene un porcentaje muy parecido a los anteriores, es el trofeo del sabio. Trofeo de oro que solamente han conseguido un 27,5% de los jugadores y consiste en conseguir todos los hechizos del juego. Hay 22 hechizos en todo Demon's Souls y hay que comprarlos a los distintos maestros de magia. Y necesitaremos varias partidas para comprar estos hechizos, ya que muchos requieren del mismo alma de demonio. Ya estamos con Dark Souls, el juego que hizo popular a la saga y el platino de este juego está valorado con un 8 de 10, así que es bastante complicado de realizar y necesita 70 horas y pasarse el juego tres veces amigos. Y uno de los tres trofeos más difíciles de este juego es el trofeo del piromántico, que solamente han conseguido un 21,5% de los jugadores, un trofeo de plata, que consiste en conseguir todas las piromancias. Hay un total de 19 piromancias en Dark Souls y se pueden obtener encontrándolas en distintos lugares del juego, comprándoselas a comerciantes o desbloqueándolas al unirnos a juramentos. Se pueden adquirir todas las piromancias en una sola partida, pero ojo, no hemos de atacar a ninguno de los NPCs que nos venden estas piromancias, que son los maestros pirománticos, como Laurentius, el cual está atrapado en un barril de las profundidades. Después tenemos a Kelana, la maestra de las piromancias, situada en el pantano de las profundidades, donde aparecerá si tenemos la llama piromántica subida a más 10. Y por último tenemos a Engie, el sirviente de la mujer araña blanca en el dominio de Kelak. ¿Nos presentamos como sirviente? Sí, pero no llevas huevos. El siguiente trofeo de plata que es súper complicado de obtener en Dark Souls es oración de una doncella que consiste en conseguir todos los milagros. Hay un total de 23 milagros en Dark Souls y se pueden encontrar en distintas partes del juego, se pueden comprar a comerciantes o se pueden desbloquear uniéndonos a juramentos. ¿Os suena no? ¿Y quiénes son los clérigos que nos venden estos milagros? Pues el traicionero Petrus que nos encontramos al comienzo del juego, la noble rea que se encuentra atrapada en la tumba de los gigantes y a la cual hay que liberar, y Oswald el cual está en lo alto de la torre de la iglesia, el campanario de los no muertos. Y el trofeo más difícil de conseguir en Dark Souls es el honor del caballero, un trofeo de plata que solamente tiene el 17% de los jugadores y este trofeo consiste en conseguir todas las armas raras del juego, las cuales están en cofres o se pueden adquirir matando a enemigos o cortando colas de dragones o enemigos que tengan cola. Pero aquí no acaba la cosa, ya que también hay 15 armas únicas que hay que fabricar utilizando almas de jefes. Bien amigos, llegó el momento de hablar de los trofeos de Dark Souls 2, pero es que voy a juntar todos los trofeos de Dark Souls 2 y Dark Souls 3 y os los voy a mostrar a la vez y vais a entender por qué. Bien, Dark Souls 2 está calificado con un 6 de 10 en dificultad de conseguir el platino, lo cual no lo entiendo bien porque hace falta pasarse el juego hasta tres veces y se necesitan 80 horas de juego para conseguir este platino. En fin, una locura. Y Dark Souls 3 está calificado con un 7 de 10 en dificultad de conseguir el platino y también hay que pasarse el juego tres veces y también meterle 80 horas. ¿Y por qué estoy mezclando aquí los dos juegos? Porque ya hemos visto en Dark Souls y en Demon's Souls qué tipo de trofeos son los más complicados de conseguir. Y es que en Dark Souls 2 hay tres trofeos que solamente tienen un 16% de los jugadores y que son los siguientes. El maestro de la magia, el maestro de piromancias y el maestro de milagros, el cual solamente han conseguido un 15,9% de los jugadores. Los tres trofeos son de plata y consisten en conseguir magias, milagros y piromancias a tu triple. ¿Y cuáles son los trofeos de Dark Souls 3 más difíciles de conseguir? Pues el maestro de la magia, el maestro de las piromancias, el maestro de anillos y el maestro de milagros. Todo trofeos de plata y el más complicado es el de maestro de milagros que solamente han conseguido un 18,91% de los jugadores. ¿Y qué hay que hacer para conseguirlo? Pues recorrerte todo el juego, mirarte guías, en fin, lo mismo que en Dark Souls 2 para obtener todas las magias, todas las piromancias, milagros y anillos amigos. Menos mal que ya estamos con Bloodborne y la cosa cambia, ya hay otro tipo de trofeos que os puedo contar. Vale, pero primero quiero comentaros que la dificultad del platino de este juego está valorado en 7 sobre 10 y que hacen falta 50 horas para conseguirlo. Y uno de los trofeos más difíciles del juego se llama artesanía del cazador, solamente lo tiene el 29% de los jugadores y es un trofeo de oro. Y para obtenerlo hemos de conseguir todas las herramientas del cazador, que son distintos elementos que nos ayudan en nuestro viaje de Yharnam. Os pongo unos cuantos ejemplos, ya que estas herramientas yo por lo menos no las he usado mucho. El hueso del cazador viejo, la bestia rugido, el caparazón de fantasma vacío, el tónitros pequeñito, el augurio de embriaguez, el regalo del mensajero, guantes del verdugo, una llamada más allá y la campana del coro. ¡Ale, y me mata ahí! ¿Cuánto le quedaba de vida? La leche. El siguiente trofeo seguro que os lo imagináis y es que se trata de la esencia del cazador, un trofeo de oro que solamente tienen el 24% de los jugadores y consiste, como no, en conseguir todas las armas del cazador, que son las armas con truco y las armas de fuego. Y para conseguir la mayoría de estas armas se necesitan insignias, que son una especie de llaves que desbloquean a los comerciantes y cuando las tenemos pues ya nos venden esas armas. Y estoy encantado de deciros que el trofeo más difícil de conseguir en Bloodborne consiste en matar a un boss. Sí amigos, pero no es un boss cualquiera, sino que es la reina de Yharnam, la jefa de las mazmorras del Cali. Solamente el 23% de los jugadores tiene el trofeo tras vencer a este poderoso enemigo. Aunque siendo sincero, no es de los más difíciles del juego, lo que es difícil es llegar a luchar contra ella, ya que esta reina Aptumeria está al final de las mazmorras del Cali. Unos lugares muy laberínticos, un contenido muy tedioso y difícil de completar y donde hay que recurrir mucho a guías porque si no es muy fácil perderse. Ok amigos, quiero hablaros de los trofeos de Sekiro. Algunos diréis, vale, Sekiro no es un Souls, pero bueno, está bien saber cómo de difícil es este juego, ya que se trata también de un juego muy icónico de From Software. Y es que sacarse el platino de Sekiro está valorado en un 7 sobre 10 y se necesitan dos partidas y 60 horas de dedicación, amigos. Pero bueno, esto tiene truco, ya que el platino se puede abordar de dos maneras diferentes. El más fácil es hacerlo en dos partidas y utilizar copias de seguridad para sacar los distintos finales, pero si no hacemos estos trucos tenemos que pasarnos el juego hasta cuatro veces seguidas, lo cual es un auténtico infierno. Y el primer trofeo de Sekiro del que quiero hablaros se llama hombre sin igual. Solamente lo tienen un 30% de los jugadores y es un trofeo de oro que consiste en vencer a todos los jefes. Sí amigos, para conseguir este trofeo hemos de derrotar tanto a los jefes principales como a los opcionales de todo Sekiro. Y lo tedioso de este logro es que no podemos derrotar a todos los jefes en una sola partida, ya que hay distintos caminos en Sekiro según los finales y cada final tiene sus jefes únicos. Este logro lo tienen un porcentaje parecido de jugadores y es bastante extraño, maestro de la próstata. Menuda bromita, me refería a maestro de las herramientas protésicas, ya que en Sekiro hay un total de 10 herramientas protésicas que nos ayudan en nuestra partida y que tienen distintas actualizaciones para ser mejoradas. Estas actualizaciones las realiza el escultor, que es el primer personaje con el que hablamos en el juego y la mala noticia de este logro es que no se puede conseguir en la primera vuelta, porque necesitamos un elemento que son los lapislázuli, que solamente hay 6 por ciclo y se necesitan más de 6 unidades para subir todas las herramientas al máximo. ¡Toma amigos! Y el trofeo más difícil de conseguir en Sekiro, un trofeo de oro que solamente lo tienen el 28% de los jugadores, es técnica insuperable. ¿Y cómo podemos obtener este trofeo? Pues obteniendo todas las habilidades y aquí es donde viene el farmeo masivo que hay que realizar en el juego, porque la experiencia necesaria para conseguir ciertas habilidades es enorme. Y esto se debe a que a medida que vamos avanzando en el juego y cosiendo habilidades, pues aumenta la experiencia que nos piden. Y por último quiero hablaros del último juego que ha salido de From, el famoso Elder Ring valorado con una dificultad de 7 sobre 10 para sacarse el platino, el cual se puede conseguir en una sola partida y en 65 horas. Bueno, no os fijéis mucho de estos datos porque yo he jugado al juego en 65 horas y no me he sacado el platino ni de palo. El tema es que uno de los logros más difíciles de este juego que tienen el 49% de los jugadores y que es un trofeo de plata, es el logro de los hechizos legendarios. Y es que en total en el juego hay 7 hechizos legendarios y por suerte ninguno de ellos son perdibles, por lo que se pueden obtener en cualquier momento. Otro logro que tienen un 48% de los jugadores y que también es de plata, es conseguir todas las armas legendarias. También hay 9 armas legendarias. Lo bueno de Elder Ring es que no te pide conseguir todas las armas, aquí lo ponen más fácil, solamente hay que conseguir 9. Y aparte estas no son tan complicadas de obtener, sobre todo si usas guías. Y el logro que menos jugadores de Elder Ring han conseguido, solamente un 47%, que si os fijáis es bastante más alto que el del resto de juegos de la saga souls, es un trofeo de oro llamado final señor de la llama frenética. Y como se consigue, pues ya lo dice todo el título. Hemos de sacar el final secreto en la catedral de los renegados tras vencer a Moj el presagio. Y para sacar este final os recomiendo que miréis guías, porque es bastante complicado sacarlo. Hay que superar un laberinto muy tocapelotas, vencer a un jefe bastante duro y luego bajar a este lugar secreto dando unos saltos donde si das un paso en falso, pues acabas muy mal. Perfecto amigos, después de tantos datos seguro que ya os habéis liado y no sabéis cuál es el trofeo más difícil de conseguir en toda la saga souls. Y este es el de maestro de milagros de Dark Souls 2, el cual solamente tienen un 15,9% de los jugadores. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo, os dejo otro en la pantalla y nos vemos en el futuro. Hasta luego!